Su voz llevaba siete años sin soltar una nota musical, recuperada de una crisis depresiva y con nuevos fríos, Mónica Naranjo ha regresado para alegría de sus fans. Con su sensual voz y explosiva imagen les decimos hasta mañana. Recuerden que les espero mañana aquí a las dos y media, ya saben, como siempre, en Corazón, Corazón. Corazón, Corazón. Corazón, 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 Corazón. El 23 de mayo cumplirá 34 años, vividos vertiginosamente. Hoy sé amar mejor, porque me quiero a mí misma. He aprendido a quererme y aceptarme. Antes no me quería tanto, no me aceptaba. Me hubiera encantado tener familia numerosa, pero creo que es un poco tarde. Y ahora... Bueno, no lo sé, quién sabe. Muy próximo el aniversario de la muerte de Rocío Jurado, Mónica tiene grandes recuerdos para la más grande. Hace unos años estaba hablando con mi amiga Rocío, que en paz descanse. Y la veía como histérica, ¿no? Estaba así como que no podía, no podía ni hablar. Y yo le pregunté, ¿pero qué te pasa? Y me decía, ¿tú te crees que con la edad que tengo, la experiencia que tengo, tengo miedo escénico? Y le pregunté, ¿pero no se va? Sin prisas, sin presiones, una catarsis de dentro hacia afuera, del dolor a la ilusión, una terapia y un renacimiento de Mónica Naranjo. Soy la basura, que pone tu figura, y me refugia en la vida, una quimera, área de amor, una quimera, una canción.